¿Qué onda chicos y chicas? Mi nombre es Lorena y en este nuevo video vamos a descubrir cómo los guantes de Elsa le ayudaban a controlar sus poderes mágicos. Las personas que comenten en qué serie o película aparece este personaje aparecerán en nuestro próximo video. Al final estarán en los comentarios del video anterior. En los primeros minutos de la primera película de Frozen vemos que Elsa controlaba perfectamente sus poderes hasta el día que accidentalmente golpeó a la princesa Anna en la cabeza. Y luego el abuelo Pavi le dijo lo que iba a suceder en su futuro, ella empezó a perder la capacidad de controlar sus poderes. Entonces su padre, el rey Agnar, le regala un par de guantes para que le ayudaran a controlar sus poderes y se sintiera segura. Si analizamos estos guantes descubriremos que son como cualquier otro tipo de guante normal y corriente. Aunque no es tan corriente, ya que Elsa es de la realeza y tiene las mejores cosas. El punto donde quiero ir es que estos guantes no tienen nada especial. Una prueba de esto lo vemos si pausamos la escena donde Agnar le regala los guantes a Elsa. Vas a observar que no tiene nada que los haga especial. Solamente es un guante pequeño y blanco. Antes que comentes... Este video está lleno de mentiras. Estos guantes son especiales para que le ayuden a controlar los poderes. No más que el rey los mandó a crear especialmente para Elsa con un diseño normal para que no se asuste. Antes de que me vaya, vendo deliciosos tamales de fríjoles a un buen precio. Dale like para que te aparte uno. XDDD Para ese comentario tengo tres respuestas. La primera es que tiene lógica lo que dijiste sobre los guantes. La segunda es que este video está lleno de mentiras y no es así. Solo tiene un poquito. Ok, no. La tercera es que me apartes tres tamales, por favor. Y ponle servilleta porque me ensucio mucho al comer. La verdad es que la reina Iduna y el rey Agnar engañaron a Elsa. Ya que estos guantes no tenían nada que le ayudara a controlar sus poderes. Y te lo voy a demostrar con tres detalles que tienen estos guantes. El primero lo vemos en el cortometraje llamado Olaf, otra aventura congelada de Frozen. Ahí vemos que Ana descubre una caja llena de guantes de Elsa. Y si los observas detalladamente, nos daremos cuenta que son guantes normales. Porque están guardados en una simple caja. Si fueran realmente especiales, no estuvieran guardados en este lugar, sino en una caja especial. El segundo detalle que podemos ver en todos los guantes de Elsa es el material con el cual están hechos. No es un material resistente, ya que son delgados y no están tan gruesos. Hasta se ve que con una tijera de la más barata los puedes cortar. El último detalle lo podemos descubrir si escuchamos las palabras que Ana dice antes de abrir la caja donde están los guantes. Ella dice que estos guantes son de sartén. Esto nos da a conocer que todos los guantes que Elsa usaba son guantes de sartén. Aunque estos tipos de guantes están hechos con un material especial para que resista la temperatura del sartén, aún así estos guantes no soportarían la fuerza del poder. La única manera en que estos guantes ayudaron a Elsa fue porque el rey Agnar le dijo que estos guantes la iban a ayudar. Después de que veas estos dos clips, te voy a explicar cómo estos guantes ayudaron a Elsa. Pero antes, si te está gustando el video, te invito a que compartas el video con tus amigos y en el Facebook de Elsa para que conozca la verdad de sus guantes. Y hablando de Facebook, dale like a nuestra página de Facebook. El enlace está en el primer comentario del video. También suscríbete y activa las notificaciones. Estaban en mi viejo baúl. ¿Qué hay en el tuyo? Ah, muchos guantes. Claro, son los cientos de guantes de sartén. Los guantes te ayudarán. ¿Ves? Esconde. No te ríes. Tu corazón. La única razón de por qué estos guantes de sartén ayudaron a Elsa a controlar sus poderes fue porque la reina Iduna y el rey Agnar hicieron creer a Elsa desde que era una niña que estos guantes eran especiales. Un detalle extra de los guantes es que si los guantes fueran especiales no tuvieran este diseño y tuvieran un peso grande. Un ejemplo de esto era el guante de metal que le pusieron en las escenas finales de Frozen. Este guante sí era especialmente creado para ella, ya sea que Agnar lo mandó a crear o fue el príncipe Hans. Como iba diciendo, Iduna y Agnar criaron a Elsa diciéndole mentiras por su bien. Dado a esto, ella pensaba que estos guantes eran algo especiales porque le ayudaron a controlar sus poderes. Como Elsa amaba a sus padres, le creía todo lo que ellos decían. Esto hizo que el guante le ayudara. En pocas palabras, todo era mental, o sea que todo estaba en la cabeza de Elsa. Esta pequeña mentira que le decía Iduna y Agnar hizo que Elsa se volviera incapaz de controlar sus poderes por ella misma. Esto explica por qué cada vez que Elsa se quitaba el guante se sintiera insegura y se tenía que volver a ponérselo inmediatamente antes de que empezara a congelar las cosas. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya encantado el video así como a mí me ha encantado comentarlo. Les mando muchos besos y abrazos a todas las personitas que respondieron el video anterior. Hasta la próxima chicos. Bye bye. Bye bye. Chau.